Hola a todas nuestras familias del Colegio Padre Chaminade, les habla la profesora diferencial Evelyn Castro. Espero que estén todos muy bien en casa y esta semana les voy a dar algunas estrategias para lograr una buena comprensión lectora. A ver, al momento de leer cualquier tipo de texto existen ciertas estrategias o destrezas que nos ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. Si logras entender y aplicarlas en tus lecturas tendrás una mayor capacidad para comprender y te ayudarán en todas las otras áreas del aprendizaje. Recuerden que la lectura es una de las habilidades más complejas que logran las personas. Entonces, además, la comprensión nos permite abrir muchas puertas ya que si yo tengo una buena comprensión de lectura, todas las demás áreas van a ser más sencillas. Por ejemplo, ciencias naturales, historia, matemáticas. A veces a los niños les cuesta matemáticas y no es porque no sepan matemáticas o las operaciones, sino que es porque tienen una mala comprensión lectora y no comprenden qué es lo que deben realizar. Vamos a dividirlo en tres etapas. Lo que hay que hacer antes de la lectura, durante y después de la lectura. Lo primero que hay que hacer antes de la lectura es activar conocimientos previos que tengamos sobre el tema que vamos a leer y formular propósitos del texto que nos presentan. ¿Qué es activar conocimientos previos? Es tener la información que ya se conoce sobre un tema y combinarla con lo nuevo que vamos a aprender. Por ejemplo, si estamos hablando de los animales, hacer un análisis sobre qué es lo que yo sé sobre los animales o qué tipos de animales conozco o si conozco, por ejemplo, sobre su alimentación o su hábitat. Ahí estoy activando conocimientos previos. Luego es formular propósitos, o sea, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Qué es lo que espero? Espero aprender algo más, espero entretenerme, espero complementar una información que estoy estudiando. Tengo que establecer los propósitos sobre lo que espero del texto que voy a leer. Por ejemplo, activamos los conocimientos previos al leer el siguiente título. El título de esta historia, es una historia ficticia, se va a llamar Mi primera visita al doctor. Entonces, la manera más sencilla de activar los conocimientos previos es a través de preguntas. Por ejemplo, ¿ha sido alguna vez al doctor? La respuesta podría ser sí o no. La mayoría de las personas y los niños han ido al doctor. ¿Y cómo ha sido su experiencia? Esto también va a ser variable, porque si, por ejemplo, fue a un control de rutina, va a ser una buena experiencia. Pero si fue al doctor porque se sentía mal o tenía algún dolor, va a ser una mala experiencia. Entonces, al leer el texto, Mi primera visita al doctor, formulaba la pregunta. ¿De qué crees que hablará este cuento o este libro? Como señalé anteriormente, todas las respuestas van a depender de la experiencia de cada persona. Y sobre lo que conozca de él. Otra información que se puede inferir o deducir es lo que tenga visualmente el texto. Por ejemplo, el título anterior yo lo acompañé de una imagen. Y esto se relaciona con la estructura de ellos. Por ejemplo, ¿es una noticia? ¿Mi primera visita al doctor es una noticia? ¿Es un cuento? ¿Es una receta? ¿Qué tipo de texto es? Eso ya también nos da un indicador para facilitar la comprensión. En definitiva, en esta etapa de la comprensión lectora, se deberían responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sé de este tema? ¿Y qué es lo que quiero aprender? Vamos a la segunda parte. Lo que hay que realizar durante la lectura. Bueno, en esta etapa, el lector ya está enfrentado al texto. Y comienza a ver si lo señalado a las actividades de la etapa anterior concuerdan con la lectura o no. Y así comprueba si la información entregada a partir de la activación de los conocimientos previos coincide con lo que le está entregando el texto. Por ejemplo, frente al tema de la primera visita al doctor. Si dice que fue a un hospital y la sala era blanca, estaba muy limpia y todos usaban delantal blanco. Entonces yo puedo compararlo con mis conocimientos previos y decir sí. La verdad es que cuando yo fui al doctor también era así. Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente. Se puede comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo, si es un cuento corto, o en la mitad de la historia, para realizar preguntas como ¿Qué pasa a la continuación? Y así hacer supuestos o conjeturas de lo que viene a continuación. Esto se llama predecir y como les muestro ahí en el cuadrito, predecir es pensar en lo que puede pasar más adelante. También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha comprendido en el momento. Es decir, por ejemplo, yo le puedo contar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, qué es lo que entendí de lo que ya alcancé a leer. Y además, realizar preguntas sobre el contenido del texto ayuda mucho para ir entendiendo y es mucho mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo. Es decir, por ejemplo, si él fue al doctor y entonces yo analizo por qué fue al doctor. Fue al doctor hacer un control de rutina. Fue al doctor porque estaba enfermo. A lo mejor fue al doctor porque iba a visitar a otra persona que estaba enferma, entre otros. Después de la lectura, en esta etapa ya está en condiciones de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal? Recuerden que la idea principal es la más importante o la que engloba todo lo que se trataba a la historia. Y las ideas secundarias nos dan información. Por ejemplo, sobre descripción de los personajes, el ambiente o hechos que sucedieron. Se trata de organizar de la manera más lógica la información contenida en el texto leído y de esta manera ir identificando las ideas, ya sean las principales o las secundarias. Aquí yo les muestro una propuesta que puede ser utilizar los dedos de la mano para formular preguntas. Por ejemplo, quién, de quién se trataba la historia, qué hizo, cuándo, en dónde fue, por qué lo hizo. A través de estas preguntas, alguien respondiéndola, podemos ir corroborando lo que hemos comprendido del texto o de la historia leída. Para esto también se puede organizar la información realizando distintas actividades. Primero, la más sencilla y la más común es hacer resúmenes. De esta manera se ordena y se reduce la información del texto leído. De tal manera que solo se deje lo que es esencial o lo que es más importante. Realizar síntesis, que es muy similar a los resúmenes, reduce la información de un texto pero utilizando palabras propias. O sea, en el resumen yo saco todo lo que no es importante del texto y lo vuelvo a copiar y cuando hago una síntesis explico todo con mis propias palabras. Una tercera estrategia es hacer esquemas. Aquí puede ser convertir la información en listas de acciones agrupadas según lo sucedido. Por ejemplo, pongo casa. ¿Qué pasó en la casa? Se golpeó el pie, preparó su maleta y luego llamó por teléfono al doctor. Y voy agrupando los hechos de manera organizada. La cuarta estrategia es hacer mapas conceptuales. Aquí la idea es ordenar las ideas principales en cuadros que se relacionan por medio de flechas con ideas secundarias encontradas. Es muy similar a lo que les expliqué anteriormente de los esquemas. Y aquí hay algunas estrategias generales para realizar una buena lectura de un texto. Por ejemplo, lectura del título del libro. Es como el ejercicio que hicimos al principio, ¿cierto? Con la visita al doctor. ¿Para qué me sirve eso? Para imaginar de qué se puede tratar el texto. Es como tratar de adivinar de qué se trata la historia. La segunda estrategia es lectura de un texto completo sin detenerse. Por ejemplo, si es un texto corto de uno o dos párrafos o quizás una plana, lo puedo leer por completo sin detenerme para tratar de tener una idea general de qué se trata. Luego, separar y enumerar cada uno de los párrafos. Por ejemplo, así luego puedo ordenar la información y decir que en el párrafo número 1 estaba el inicio, en el 2 y el 3 el desarrollo y en el 4 el cierre o la finalización de la historia. También, subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante que aparece en el texto. Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu comprensión. Por ejemplo, si aparece alguna palabra que yo no conozco, puedo dejarla anotada al lado o buscar su significado y anotarla al lado. Colocar títulos o subtítulos para los párrafos que ya separe. Y finalmente, después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. Entonces, vuelvo a corroborar, observo los párrafos que separé, lo que subrayé en cada uno de los párrafos, los comentarios que le dejé a cada uno y los títulos o subtítulos que usé para identificarlos. Bueno, espero que estas estrategias les sirvan para mejorar sus habilidades de comprensión. Como ustedes pueden ver, son muy sencillas, no hay que hacer nada nuevo. Muchas de las cosas que aquí mencioné, ustedes ya las hacen. Muchas gracias por su atención y en caso de cualquier consulta, escríbanos a pie.padrecheminade.com Nos vemos la próxima semana en otro video. Chao, cuídense.